Es un tema de notoriedad de marca, es un tema de top of mind, de engagement y temas como el tema del retorno o el ROI que no corren tiempos precisamente ahí. Este mismo juicio se puede trasladar, creo yo, clarísimamente al tema de la publicidad convencional. Yo recuerdo a las agencias creativas durante muchos años hablando de esto es una campaña de imagen o no es una campaña de producto, ¿no? Porque siempre la campaña de producto parecía que trabajaba más sobre la venta y trabajaba más sobre el call to action y por tanto tenía una respuesta más directa, ¿no? Hace ya muchos años las agencias de publicidad de este país dejaron de hacer campañas de imagen como entendíamos nosotros las campañas de imagen. Entonces en esa misma liga ha jugado el branded content, entiendo yo. Con lo cual me parece muy interesante el que identifiquen claramente los anunciantes el hecho de que detrás de una acción de branded content hay una cuestión de impacto, de engagement, de notoriedad y top of mind que son los objetivos y atributos que se le hagan esas campañas de imagen que teníamos antes. No corre el tiempo para el rock and roll, con lo cual pues suena menos.